Espacio Publicitario Muchas veces nos desconectamos del mundo real Muchas veces nos desconectamos del mundo real Muchas veces nos desconectamos del mundo real Inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero Pero rápidamente reaccionamos Eso no pasa con Juan Carlos Viteri Él se quedó en su mundo Donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo ¡Ja! De verdad Los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser Son gente con mucha paciencia Él pregunta y a la vez se responde Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo A fin de cuentas siempre nos alegra Mientras nosotros sí hacemos algo productivo Hot 106 presenta Cóctel de Fuego Cóctel de Fuego Una combinación entre buena música Y la irreverencia de un buen tipo Cóctel de Fuego Con Juan Carlos Viteri Confirme para confirmar Empezamos Parará 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 Yo vivo en mi mundo y no te tengo que gustar Camino por las calles y disfrutando la vida Algunos no te quieren porque digo la verdad Soy loco, inofensivo, irreverente, nada más Con un cóctel de Fuego en este día nos vamos a brindar Yo sueño en todos los lados, no te dije porque estoy en la car Con un cóctel de Fuego en este día nos vamos a brindar Te sueño en todos los lados, no te dije porque estoy en la car Tu imaginación me programa en vivo Llego volando Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa Henry, con bula y el sueño Tu son Tu son Luna de Fuego Luna de Fuego Tu madre no podrá interceptarte Perfecto, hermoso, veloz, luminoso Son Carmes de miel Entre tus faros Te promeso Nacito a ideal Adorando La vitalidad Señoras y señores, amigos Queridos amigos Tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos Diez de la mañana, siete minutos En este día martes dos de mayo Sí, nuevo mes Martes dos de mayo Sí, ayer fue uno Ayer fue uno de mayo Y Obvio Día de Azueto Así diciendo El día de Azueto les dieron Ayer el día Internacional del Trabajador Así que para todos los quienes Tienen la bendición de tener un trabajito Que hayan pasado feliz día Y lo más importante ayer fue el día El cumpleaños de Barcelona Cumpleaños de Barcelona Noventa y ocho años Noventa y ocho pirulos Sí, noventa y ocho años Y también ayer estuvo de cumpleaños Del Kitu Díaz Por si acaso Treinta y siete vueltas Del gran Kitu Díaz Del mejor Sin duda alguna Del mejor Jugador del mejor Número diez Que ha llegado a Barcelona No, no hay más No hay más No, no diga No, no hay más Claro Donde claro Donde Recordábamos Que el gran Kitu Díaz Vistió la número ocho Y la número diez De la selección ecuatoriana De fútbol Hasta ahí estaban Claro Bueno, qué bestia Me acuerdo cuando Cuando le llamaron A la convocatoria Qué bestia Cómo sufrías Cómo lloramos Qué bestia Ya Ya ¿Y de qué te sirvió eso? Ya ¿De qué te sirvió eso? ¿De qué te sirvió eso? ¿De qué te sirvió? No te sirvió de nada ¿No es cierto? ¿Sabes? Así que Bueno Hoy Señoras y señores Día martes Casi Digo No, casi Salgo Temprano Aún más bien dicho Casi no vengo Porque pensaba que era día lunes Claro Yo digo O sea, ¿por qué no? Ya de una vez De una vez Nos da, por ejemplo Una semana completa De vacaciones Y nos olvidamos De todos los periodos Digo no Ahí está el día El veinticuatro El primero Todos los periodos En una sola semana Pagados para Para no estar cortando Entre meses Digo y pregú Una semana ve Vacación Está bueno Bueno, hoy Señoras y señores Queridos amigos Hoy tenemos a partir De las diez y treinta De la mañana Sevento garras y huella Sevento vaca Ya saben sus preguntitas Hoy día Martes Día martes Vamos a ¿Cómo es? Cantantes, ¿no? Cantantes de agrupaciones ¿Pero con qué? A ver, deja de estar Deja de estar criticando Y apoya Aporta Aporta este programa Noventa ochenta y ocho Aporta este programa No solamente Estés ahí En la crítica Y solo criticando Nunca has aportado En nada La semana pasada Tuvimos El día martes De que eran De artistas Y cantantes Con alguna discapacidad Claro, sí, sí, sí ¿Se acuerdan? Hoy No, no, o sea Aporta, aporta Aporta Aporten algo Aporta Hoy, por ejemplo Cantantes con quién No, no, no Como yo recién me levanté Entonces, todavía estoy dormido Despiértate hoy Sobre ti Suelto en la música Entro en tu cuerpo Cometa, Jaime Cópula y el sueño Entonces, hoy ¿Qué será? Luna de miel ¿Hoy qué será? Martes de qué? Luna de miel Cantantes O grupos que Bueno, no, ya hicimos ya Que tengan pelo largo Dicen, no, ya, ya Ya hicimos eso A ver, cantantes A ver, pero escriban Pero primero escriban Antes Antes Cantantes, veamos Veamos A lo mejor tengo alguna buena idea Ojalá que tengan alguna buena idea Alguien que aporte Excelente, brother Buena semana Dios nos bendice Y realmente deseándole Que ayer haya tenido Buen día del trabajador Amigo Gracias por su trabajo Gracias por ponerle esa vez la música Y esos lindos comentarios Brother Y también gracias Por el trabajo que te cuesta poner los Rolling Stones Un abrazo, bro Esta radio Esta radio no es de Rolling Stones Por si acaso No todos los días voy a poner Rolling Stones Ok Hay mil artistas Hay mil artistas ahí Ah Si no le gusta Vaya la latina Eso Don Constant Buen día Viteri A ver una suya A ver, a ver si te ponen allá Cantantes Que no tienen trabajo O que no trabajan Como la vagancia puede ser Eso Esos males Pasan Más trabajo que vos Tiene esos males Para que vayas viendo Claro Ah A ver, otro Otros que aporten No, ya hicimos cantantes Agrupaciones GLBTI JQK Ya hicimos ya Ah No, no Este Ya aparece la Metro ya La Cobra es original La Cobra es original Nada La Metro ya No, no Otro Cantantes Cantantes ¿Qué? Cantantes pelados ¿Hicimos? No hicimos cantantes pelados Ah, ¿Hicimos o no hicimos? ¿Qué será? Ah A ver Buenos días J.C. Viteri ¿Qué fue? Como esta sugerencia Cantantes que dejaron la música Y ahora se dedican a otros trabajos Eh, como chuta Es que todos Bueno, puede ser Pero Pero dirán El cantante Ahora es esto Claro, no ¿Qué vamos a saber? ¿Ah? ¿A qué están dedicados? Claro ¿A qué estarán dedicados ahora? Cantantes que hayan plagiado Las canciones de otros cantantes Eh, así Mi ejemplo Billy Vanilli Eh ¿Será cuántos habrá? Es que no hay muchos tampoco Ah, ¿saben qué? Ya, ya Ahorita que estoy viendo el árbol Me acordé Que tiene algo que ver con No con plagio No Este ¿Cómo les puedo decir? ¿O tienen otra idea? Veamos A ver Hola Viteri Puede ser cantantes Que tienen profesiones diferentes A la de ser cantantes Aparte de ser cantantes Como por ejemplo Ryan May Que es de los Queen Que es Astrónomo No Ense Caramba Ve Esa es buena Cantantes no que precisamente Sea su oficio Ser cantante La Puede ser Puede ser Buena Buena es Ah A ver No, pues Vocalista Que salieron de alguna banda Ahí está Por ejemplo Ya que juega el día jueves Ricky Mastri Por ejemplo Salió de menudo Ve Ese Ese está interesante Ese Ese está bueno Ese me gusta Ese me gusta Cantantes que Me gusta Gracias Ese está Ese está bueno Así me gusta que aposte No como chitos Que se lo vienen a criticar Como en los noventa ochenta y ocho Solo critican La vitalidad Entonces Pues este me gusta Señoras y señores Hoy día Martes Póngate Ponte pilas Cantantes Hombres Y O U Mujeres Ese me gusta Que hayan Salido de alguna banda Me programan Y a todos O sea Claro Ejemplo Ricky Martin Salió de menudo ¿No es cierto? Claro Ejemplo B Talía salió de timbiriche Ese me gusta Ese me gusta Claro Ya que estamos en copa sudamericana Ricky Martin Lo bien está Bien Bien 099 29 83 253 099 29 83 253 Hoy Cantantes Hombres Hombres Y O U Mujeres Que hayan salido de De alguna banda Por ejemplo El mismo Phil Collins Era baterista Phil Collins Y después hizo solista En Genesis A ver Don Phil Collins Ojalá que haya Y no haya borrado El Pablo Torres ¿Se han fijado Que ahora Todo se le culpa Pablito? Y que ahora Todo se le culpa Pablito Entonces Hoy Señoras y señores Por ejemplo Por ejemplo Era baterista De Genesis Phil Collins Y luego Después de un largo Paso Eh Ya Pero Pero Dígame No No me No me Dígame Juanito Guamán ¿Y de dónde Salió Juanito Guamán? Así toda la Historia ¿No? O sea Ricky Martin Salió De En menudo No Juanito Guamán ¿Quién? ¿Quién es Juanito Guamán? ¿Quién? ¿Quién? Ya Se me será Juanito Guamán Tienen que ser todos Vivos Vivos ¿No? Ay Es que ya está De moda Acabaste Tiafito Padre No Todavía no veo Ayer acabé Montecristo Montecristo Acabé El día de ayer Buenas Seis capítulos En un día Chao Chao Montecristo De Vix Bueno estaba Ay con el Con el Con el Levi Con la Me encanta La La pimentel Me encanta La esmeralda Pimentel Linda Guapa Ese Acabé Ya entonces Hoy con Artistas Otro 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 Que me Acuerdo Este Este El señor Andrés Calamaro Claro A ver De donde Salió Este Eso si No sabes No Claro De los Rodríguez Salió Andrés Calamaro Ven que Si saben Nada Darles un empujoncito Nomás Es Claro Entonces Hoy día Señoras y señoras Y a martes Despiértate Vago Levántate Cuerpo Vago Ya se acabaron Las vacaciones Ponte a trabajar Hoy Ponte a trabajar Que la plata No te va a caer Del cielo Sal a camellar Lindo Que lindo sol Que está haciendo En la ciudad de Quito Hasta las doce del mediodía Va a ser el sol Porque de ahí Como ya me voy de la radio Ya se nubla Ojalá que se mantenga Por lo menos Hasta las Tres de la tarde Cuatro de la tarde Solcita Solcita Caleta Pero bueno Listo El tema del día De hoy día Martes Cantantes Y o Hombres mujeres Que hayan salido De alguna De alguna banda ¿No? De algún grupo Que ahora son Exitosos Más que la banda ¿No? ¿De qué banda? ¿Me dirán De qué banda O de dónde salió? ¿No? 099-2983-253 Señoras y señores Gracias Agua San Felipe Productos amigables Con el medio ambiente Disfruta de una experiencia De hidratación consciente Y responsable En cada cerebro Encuéntralos en las principales Arenas y supermercados Del país San Felipe Impactando positivamente En la sociedad Y el medio ambiente Agua San Felipe Desde mil novecientos Veintiocho Gracias Atacan Roll Día domingo Le llevé a mi mamita Atacan Roll Espectacular Espectacular Lo mejor en comida mexicana Estuvimos en el Valle de los Chillos Qué rico Espectacular Qué lindo local Ya por fin conocí Qué lindo local Hay entre Ríos Plaza Claro Fácil Ustedes ponen en el Google Maps Sí En el Google Maps O ponen en el Huase Que es el Weis Ponen Tacan Roll San Rafael Y les lleve exactamente A la entrada del Tacan Roll ¿En dónde? En el Valle de los Chillos Lindo local ¡Felicitación! República de El Salvador Y Suecia Almagro y Wimper Y el Valle de los Chillos Entre Río Plaza Si no sabes en dónde es Para eso hay Usen la tecnología Weis O Map Tacan Roll Valle de los Chillos Y te llevan ¡Espectacular! Hasta el mismo Weis En el Tacan Roll Tienes ya tu Parque de Lola Reservado cuando vas Con Weis O con Maps ¡Esppectacular! Los mejores gobiernos mexicanos Señoras y señores Este fin de semana Este día sábado Señoras y señores Se viene Michael Michael Erection Con todos los juguetes Este día sábado Señoras y señores En el CCI Arena Junto a Tercer Mundo La voz inconfundible De Dunk and Do Estará con nosotros Este próximo día sábado Este fin de semana Este sábado Espectacular 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 Así que ya saben Señoras y señores Cuando este día viernes Tengo una entradita ¡Buenos días! Gracias a José Capitán Cangrejo José Capitán Cangrejo Este día Miércoles abre sus puertas Mañana Desde las doce del mediodía Hasta las ocho de la noche Para que vayan a disfrutar De toda la Copa Sudamericana Copa Libertadores ¡Esppectacular! José Capitán Cangrejo La luz con vallada Floreza Huancuitau Y San Rafael ¡Esppectacular! Lindo, ¿no? Está bien Señoras y señores Bienvenidos y bienvenidas Hoy arrancamos A ver, vamos Rapidito Hoy cantantes Actrices No mentir ¡Qué belleza! Dios mío Lo que acabo de ver En serio Así dejaron A ver Ricardo Arjona ¿De qué banda salió? De los Tupichicus Claro, vamos a poner Ricardo Arjona De los Tupichicos Salió Claro, de los Tupichicos Sí, sí, sí De los Tupichicos Era vocalista De los Tupichicos Ricardo Arjona Claro Sí, sí, verdad La verdad La verdad A ver Este, vamos Sí, nos dicen Empezamos con el Fito Páez Que ahora está de mal Fito Páez Por la serie Fito Páez Salió de Charly García Dice ¡Qué mundo! Bueno, Charly García salió De Sweet Generis ¿No? Bueno, por si acaso Vamos En serio Aporta En serio Aporta Aporta A ver Vamos Con este Viterito Mi honorable Trabajador Un feliz Día que Hayas tenido Búmburi De Héroes del Silencio Gracias Lindo día Lindo programa Gracias mi pana Búmburi Oye, a propósito Antes A ver Este A ver Este Búmburi Era no Está el Búmburi Veo La melancolía De morir En este Mundo Y de vivir Sin una Estúpida Razón Vamos Con Búmburi Si ya no puede ir Pero Haz un último esfuerzo Espera que soble el lento A favor Que solo puede ir mejor Y está cerca Bueno Este Ya antes Ya antes de que me olvide Ya antes de empezar El día de ayer Este Ayer revisamos Que hacer en Quito Y hay cosas que Realmente no Ayer estuvimos en el museo Y le quiero mandar un abrazo Ayer estuvimos en el museo Como es de Star Wars En el museo En el oficial de Star Wars Que le mando un abrazo Espectacular Espectacular el museo De Star Wars Que está ubicado En el pleno puente Del puente Del río Machangara Espectacular Vayan a visitar Hay cosas muy pero muy interesantes Para quienes nos gusta Star Wars Con Cosas que nos estaba contando Lindas Lindas cosas Hay Justamente Ayer fuimos Con la familia A visitar Muy pero muy bacán Sí, sí, sí Así que le mando Un abrazo Al propietario Al que ha invertido Mucho esfuerzo Mucha plata Mucho dinero Para que vayan a disfrutar A Luis Arturo del Pozo Luis Arturo del Pozo Siempre enfrentándote Ollente de este programa Que ayer se sorprendió Me dijo Vos eres el viteri No ve Así que le mando Un abrazo A Luis Arturo del Pozo Que ha hecho Realidad Algunas cosas Las cosas que nos gustan Por ejemplo Star Wars El museo de Star Wars El oficial Que es espectacular Ahí en el En pleno río Machangra Ahí en la Recoleta Vayan a visitar Cuesta 5 dolaritos Los de nanos Cuesta 3 3.50 Pero realmente Es espectacular Tiene Ahí nos estaba contando Que ha hecho La El sable El sable De De luz Tiene el Tiene el sable De luz Original De la película De la tercera película De Star Wars Que ha comprado En subasta En En Inglaterra Tiene Un EWOC Original ¿Cuánto medirá? Medirá unos 90 centímetros Medirá Espectacular Un EWOC Gracias a Luis Arturo Ahí estábamos conversando De muchas cosas Y sobre todo Muy interesante Muy interesante Súper chévere Así que Si quieren Pueden ver Ustedes Algo de lo que les estoy Invitando Que vayan A través De nuestro Instagram JCViteris106 Ahí está Unas Pequenas cosas Que hicimos El día de ayer Gracias a Luis Arturo Espectacular Realmente Espectacular Ah Sí, 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 sí Vale la pena Vale la pena Ir al museo Original Y oficial De Star Wars Ahí en la recoleta Otra vez Perdí Su gerente Su propietario Luis Arturo Suro del Pozo Espectacular Qué lindas gozas Las réplicas Espectaculares Espectaculares Así que Recomendadísimo A ver, vamos ¿Qué dices por aquí? Sí, señor Viteri Sería Robbie Williams Que era De la banda Take That Claro, don Robbie Williams Vamos con Don Robbie Williams Este afío A caramba Bien, bien Me gusta esta A ver otro Cocorú Chaviteri Buenos días Buenos días Este, un cantante También Chayán Que salió del grupo Los chicos Saludos amigo Chayán No había una más triste No había una más triste Que estás provocando Este es a los años Esta canción de Chayán Ve Claro, este es ochentera A ver otro Vamos a poner a Ricky Martin Pues ya Yo no ¡Tan Ricky! Un trozo de hielo En la escarcha Una parte de mí ¡Qué bestia! A ver Parece el automático Claro Ah Este ve Parece el automático Bueno, Ricky Que les mando un saludo Y suerte para el día jueves En Copa Sudamericana Hola Viteri Buenos días Justin Timberlake Me parece que de NSYNC Justin Timberlake Claro El Justin El Justin Timberlake Vamos con Don Justin Timberlake No había la mix ¿Qué bestia? Ahí está Vamos La normalita Bueno, gracias Mi querido Calamaro Salió de Abuelos de la Nada Y también de los Rodríguez Pues brother Hay muchos artistas ¿Y qué dije yo? ¿Qué dije yo? Lennon Paul McCartney El mismo Robert Flamp Pues brother Nick Chaggers Pero ¿Y de dónde salió Los Rollins? A propósito Este año O el próximo año Ya dan la última gira Los Aerosmith ¿Ah? Se separan los Aerosmith ¿No? Tim Taylor Claro Tim Taylor Si tiene canciones En solitario Tim Taylor Sí, sí, sí Claro Tim Taylor Sí, sí, sí Así que Se prepara la La última gira De la banda Aerosmith Voy a llorar Claro A ver ¿Qué hablas? Oye, Juan Carlos Michael Jackson De Los Jackson Five Claro Y de ahí comenzó su carrera El gran Michael Jackson Hay dos que dicen Michael Michael Jackson Salió De Los Grandes Jackson Five Oye, Juan Carlos Oye, Juan Carlos Oye, Juan Carlos Cole ¡Suscríbete! 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 En cóctel de fuego presentamos Baga el espacio dedicado a vos que eres un animal sí, a vos para que sepas ¿Cómo mantener feliz a tu mascota? Y como dicen por ahí El mejor amigo del hombre es Un animal ¿Por qué no hablas? Mi querida Carolina Benavides Buenos días, ¿Cómo vas? Ahí está, ahí está Ahí estoy, ahí estoy, no me oigo ¿Qué más? ¿Cómo le va? Feliz día del trabajador ayer Como gran trabajadora no trabajó No, estuve unas horitas, estuve en la mañana Atendiendo algunos pacientitos Pero todo bien, todo bien ¿Es que en el día del trabajo hay que trabajar? Sí, en algunos casos, sí En otros casos no trabajan Por ejemplo, los médicos, los médicos son los que O sea, no tienen enfermedad o los males Es que las personas que se enferman O nuestros pacientes, nuestros peludos También tienen fecha de Me voy a enfermar mañana Les dices, verás paciente El día de mañana no voy a estar No tiras a enfermar No les puedes decir No les puedes decir Otra, por ejemplo Claro, por ejemplo, este Los ingenieros mecánicos Esos van es Coge y se larga nomás Claro Eso ya no tiene respuesta O sea Claro Ya se dañó el carro, se dañó nomás Ya, ya quedó para el día máster Para cuando haya Pero cuando son vidas Claro Cuando es salud Entonces ¿Qué profesiones son las que, por ejemplo Tienes que estar ahí 365 días? Yo creo que la medicina Que es la La Yo pienso que es la primordial, ¿no? En todo sentido Porque es la vida Porque de un arquitecto no dependemos O sea No depende Claro, o sea Si tiene Cumple un cronograma Cumple su obra Y eso es más Claro Y eso es más A las cuatro me voy y se larga Imagínate Imagínate Se caiga el andamio O no se caiga el andamio Pero se largan Se van Se van, se van Está bien Oye, carito Este, bienvenida Muchísimas gracias por estar con nosotros Este día martes Gracias Hoy sus preguntas, por favor Para Carolina Benavides Recordemos que el día de hoy es martes Sí, no La Sabes que vi algunos Que les detuvieron por el pico y placa Qué chuchos No, uno de esos iba a ser yo Qué chuchos Qué chuchos Y yo iba a salir Digo, ya estaba en la puesta Digo, hijo de pecho No puedo No, no, no puedo Hoy es martes Hoy es martes Me fui y me regresé a la cama A seguir durmiendo Ah, no, qué linda vida Ya me levanté a las nueve y media Ya estoy aquí Les recuerdo, les recuerdo Que estamos retransmitiendo Por arroba garras y huellas En el Instagram live Así que si nos quieren ver Ya saben por Instagram Arroba garras y huellas Sus preguntas a través del Cero nueve nueve Veintinueve Ocho tres Dos cinco tres Por favor Me escriben Porque si pongo audio No sé si es audio De la música De la música O es pregunta Ah, ya dice Tengo una pregunta Dice, a ver Dice Doctora, buenos días Este, me regalaron La semana pasada Un alimento De promoción Que estaban regalando En un supermercado Qué tan bueno Saber es Y cómo Saber En qué condiciones Está este alimento Muchas gracias Un abrazo Buen programa Normalmente Caramba Los productos promocionales Están en buen estado Entonces no, no hay problema Igual Te voy a hacer la plena O sea ¿Qué pasó? Cuando te regalan productos Que ya mismo se va a caducar No necesariamente No necesariamente No necesariamente ¿Sabes qué? Las nuevas líneas O para Hacer un marketing adicional De las marcas Sacan Que obviamente No les conviene Regalar productos Que están en Por tiempo de caducidad O sea Por ejemplo Se caduca de aquí A unos 15 días No creo No creo Y no No hay ningún problema Pero por ejemplo Es bueno Lo que nos está preguntando Por ejemplo Es bueno El alimento abierto Por ejemplo No Alimento abierto No, alimento abierto No, la mayoría de promocionales Siempre son funditas cerradas Herméticamente cerradas Que obviamente Está garantizando La calidad del producto La Obviamente La eficacia del producto En el caso De alimentos También Que todos sus componentes Estén frescos Entonces no Tienen que estar cerradas Pero no es lo mismo Abrir la fundita Y darle la comida Al perro Que estar Hay muchos Por ejemplo Supermercados Tiendas del barrio Que tienen Había estas las fundas Claro Esa Es algo bastante común Comprar las comidas Libreadas Eso yo realmente Libreadas Libreadas No la recomiendo Porque obviamente Ahí sí No podemos garantizar La frescura del alimento La manipulación del alimento Ya está perdiendo Esa Esa Siempre el alimento Tiene que estar cerrado Sellado Cerrado Exactamente Garantiza Principalmente La Que no ha sido Manipulado No ha sido Obviamente No está expuesto Al medio ambiente Y obviamente La calidad Y la frescura Del alimento Es lo importante Así que Si son productos Promocionales Que te dan Obviamente Mezclarle con el alimento Que habitualmente Te está comiendo Está comiendo tu peludito No darle solo ese De golpe Porque hay algunos perritos Que tienen sensibilidad Digestiva Y podría tener algún tipo De cuadro gástrico Una diarrea Un vómito Entonces irle mezclando ¿No? Dice Buenos días Doctora Buenos días Tengo una pregunta Tengo dos perros De dos meses Se comen todo Destruyen Algunas O sea Se comen todo Destruyen Y otra Que se come El popó De los otros perritos ¿Algún remedio Para eso? Por favor Gracias Si son destructivos Si están ansiosos Principalmente El hacer travesuras El ser un poquito Ansiosos En destruir cosas Está muy relacionado A que están estresados No tienen un enriquecimiento Del entorno apropiado Juguetes Espacio Paseos Etcétera Eso nos ayuda A que estos perritos Bajen la ansiedad Del estrés Y en el caso Del perrito Que se come Su popó Que se come Sus Heces Es muy importante Identificar Cuál es la causa Por la cual Se están comiendo Sus heces Una de esas Puede ser Una deficiencia Nutricional Hay que mejorar Esa dieta Darles Vitaminas Apropiadas Para poder ayudar A bajar Ese defecto Que puede ser Por una mala Asimilación A los nutrientes La otra opción Puede ser Conductual Que obviamente Como están estresados Como están ansiosos No tienen más que hacer Que por ahí también Jugar con su caca Con su popó Y eso hace que Sea desagradable No, no, no Está bien eso Igual tenemos que corregir Pero lo más importante Estos problemas conductuales De ansiedad De comer sus propios Excrementos Etcétera Puede estar muy relacionado Con que estos bebés Están muy estresados Muy asinados O están aburridos Exacto Están aburridos Entonces el paseo Es súper importante Por ejemplo Yo tenía un amigo Que cuando estaba Aburrido Se comía a mí No, uno se Ahora que venía En el tráfico De Quito Ves, estás aburrida Estoy comida Uno empieza a comer Uno empieza a comerse Uno empieza a comerse Pero lo que es Pero este Oye, el tráfico ¿Dónde tenías? No sé qué pasó O sea, sí sabemos Qué pasó Claro Sí sabemos Falta de planificación Y falta decir Va a estar cerrado Señores aficionados Señores, va a estar Cerrada esta calle O sea, sí avisan Falta de planificación Pero falta un poco Más de difusión Creo yo Porque se supone Que el día de agosto Ya se abrió Obviamente hay un carril Que está huecos Entonces hay carros pequeños Que se tardan en cruzar Porque no quieren Destruir su carro Y otra cosa No, señores del municipio De la Agencia Nacional De Tránsito De cualquier entidad No la gente No mucha gente Sale de su casa Revisando el Twitter Revisando las redes sociales No todo es redes sociales Claro Entiendan Terrible Dios mío Es increíble Y ahora ¿Dónde me chufo? No sabe Son más mal ¿Qué pasó? ¿Dónde se va a enchufar el cable? ¿Dónde me chufo? Pues, ¿dónde me chufo? Uy, ¿qué pasó? El anillo debe de estar ahí En la, sí En la gaveta En la gaveta Es en la gaveta No en la En el apoyabrazos Oye Pero es esa gaveta apoyabrazos Pero, pero buscará Ya déjalo ¿Dónde me lo enchufo todavía? ¿Y para el celular? Claro, para el celular Sí, me estoy quedando sin batería Y no voy a escucharles a los que dice usted A ver No ¿Qué pasó? Yo no tengo audífonos Me voy a tener que comprar mis propios audífonos Oye No, no es que no valen No es que los audífonos No vale esto ya Hijo, ¿esto no vale? O sea, está El tema es complicado Dice, bueno, vamos por acá A ver, pregunta 099-2983-053 Acá tengo una pregunta Acá tengo una pregunta De nuestro querido amigo Freddy Sam 77 Doctora Dice, consulta Es no ser pequeño Pero llora mucho Cuando salgo a la esquina O a la tienda ¿Qué puedo hacer? Palo No es cierto Ese es el típico síndrome de ansiedad Por separación Estos perritos obviamente Sienten que se van a quedar abandonados No toleran estar solos En ese caso Obviamente lo que decimos Dejarle juguetitos La radio, la tele prendida Déjale tu pijama Para que sienta tu olor Tu compañía Pero sí mismo Obviamente con todos estos tips No mejora Lo ideal sería Que este pequeño Ya reciba medicación Existen medicamentos Que ayudan muchísimo A bajar esa ansiedad Desde el aceite de cannabis Que es muy suavecito Dosis terapéuticas Obviamente Y también es muy Muy importante El ejercicio Vuelvo y repito Para evitar los animalitos Estresados Ansiosos Destructores El ejercicio Levantémonos una media horita antes Unos cuarenta minutos antes Y de paso Hacemos ejercicio Saquemos a pasear Estos peluditos Si es un cachorrito Muy pequeño Y de paso Hacemos ejercicio Pero si es un cachorro Muy pequeño Que no ha completado Aún su protocolo vacunal Tenemos que sacarle A sitios Donde obviamente No haya mucha afluencia De animalitos En tu patio Puedes jugar con la pelota Etcétera Buscar la manera De que este bebé No entre en estos cuadros De ansiedad Charlie Charlie Veintiuno Treinta y tres Saludos Igualmente Saludos Veamos si es que Esta última es Dios mío Se me va a acabar Se me va a acabar la batería No se cargó nada Durante toda la noche Este celular Uy Ya palmó Ya palmó Ya no vale Entonces No vale mismo Veamos Veamos Buen día Juanca De pronto Belinda Carla No oigo No oigo No oigo No oigo Es cierto que es que no oí Está poco No oigo Está más complicado A ver vamos Dice doctora buenos días Tengo una gatita de siete meses De siete meses A qué edad se le puede esterilizar Muchas gracias Un abrazo Mi querido amigo o amiga Le podemos esterilizar a partir de los cinco o seis meses Lo ideal es hacer las esterilizaciones en nuestros perritos o gatitos Con sus protocolos vacunales al día Siempre es importante que como son cirugías selectivas Como son cirugías de tipo planificadas, selectivas Lo ideal es entrar con pacientes sanos Lo ideal es ingresar a cirugía, a quirófano Con pacientes que estén con sus protocolos vacunales al día Para poder bajar cualquier riesgo post quirúrgico Entonces esa recuperación va a ser perfecta Si lo hacemos de manera correcta Y obviamente con todos los controles al día Pero en gatitas A partir de los cinco o seis meses En perritas Igual podemos hacerlo antes del primer celo Eso ya va a depender mucho de los tutores O máximo dos meses después del primer celo Doctora, buenos días A mi perrita le diagnosticaron leucemia hace un año Me dieron el diagnóstico Que posiblemente dure un año Pero ya han pasado el año ¿Puede equivocarse o no en este dato? Muchas gracias Claro, la medicina no es exacta Hay muchos pacientes que... O sea, no es lo que te dicen O sea, se va a morir mañana Se va a morir mañana Correcto Lo que pasa es que en pacientes oncológicos Hay muchos factores Hay que tomar en cuenta Que los animalitos no son conscientes De que tienen una enfermedad Que obviamente va a generar su muerte O va a culminar con su muerte Como es un cáncer Y también depende de qué tratamiento le estemos dando Qué protocolos estemos siguiendo En la estadificación de ese paciente En qué estadio está de la enfermedad Entonces van a haber muchos factores Y a veces los tutores son muy insistentes En pedirnos expectativas Y nosotros como médicos A mí particularmente No me gusta dar esas expectativas Porque viste Ya sobrepasó la fecha Y no es que el médico se equivocó Sino que los pacientes Obviamente tienen esa posibilidad O esa capacidad De mantener una calidad de vida apropiada Con una enfermedad terminal Entonces hay que estar muy conscientes Que no se puede dar expectativas de vida Nosotros no somos dueños de la vida de nadie Y obviamente no podemos saber Cuánto tiempo va a resistir Lo que sí podemos hacer Es mejorar esa calidad de vida Dar la terapéutica Los medicamentos necesarios Y las recomendaciones necesarias Para que ese paciente Tenga una calidad de vida apropiada Y obviamente cuando llegue el momento Tampoco hacerlos padecer Porque obviamente Hay situaciones en las cuales Y el paciente deja de comer Está muy débil Y es preferible Que descanse O como puede ser antes también Claro Exacto Imagínate A veces Y ese es el conflicto Que tenemos como médicos No solo veterinarios Sino también humanos O sea tú le puedes decir a un paciente Si sabe que este El perrito va a vivir un año más Claro Es una Y pague el perro El perro A los tres meses O tres meses O tres años O a los tres meses Claro No se puede saber No se puede saber Obviamente hay animalitos Lo ideal sería Que ese paciente viva muchísimos años Culmine la expectativa de vida De acuerdo al tipo de paciente Pero hay razas que sobrepasan esas expectativas Hay enfermedades en las cuales se ve Que se sobrepasan esas expectativas Entonces no podemos ser muy No es factible A veces cuando me piden Vuelvo y repito ¿Cuánto tiempo va a vivir? ¿Cuánto tiempo va a estar bien? No, no se puede saber Para mí serían muchísimos años Sería lo ideal Lo que sí les puedo decir Es cómo mejorar esa calidad de vida Cómo mantener a ese paciente De la mejor manera posible Pero no poder dar O decir O decidir Cuánto tiempo va a vivir Es complicado Está bien Diez de la mañana Cincuenta y siete minutos Señoras y señores Este Agradecer a la CARO Por haber venido el día de hoy Día martes Después del día del trabajo Por favor ¿Dónde te pueden ubicar? Porfa Sí, por supuesto Estamos ubicados En la avenida El Inca E cinco cinco ocho Isla Seymour Diagonal Al Colegio de América Nuestros teléfonos son El cero nueve nueve ocho Dos treinta ocho nueve siete Este teléfono es para mensajes Vía WhatsApp Para lo que es Agendamiento de citas Consultas, etcétera No consultas médicas Porque ustedes saben La consulta médica Tienes que ver Es presencial Es complicado Pero sí Le ayudaste a la Rosita ¿No? Me dijo Ay, pero la Rosita Está en Estados Unidos Mi querida Rosita Sí, sí, pero me estaba contando Porque me estaba pidiendo A las seis de la mañana El teléfono Y vos Claro, yo Uno con la baba Ve en la almohada Entonces, sí, sí Se comunicó Rosita Estaba muy preocupada Tiene Había adquirido Un chihuahua Bebé de tres meses Se lo ve Lo complicado que es A veces Solo viendo fotos Pero se le ve bien Físicamente Pero tenía una diarrea Con sangre media feita Tres meses de edad No le habían entregado Los antecedentes médicos Carnet de vacunas Ni nada Esa era nuestra duda Ustedes saben Que una diarrea Con sangre en un cachorro Puede también estar relacionado Con una enfermedad viral Parvovirus, coronavirus Parasitosis O lo que yo le decía A la Rosita Que espero Y espero Que solo sea Una ingesta inapropiada Que comió algo Que le hizo daño Y se desencadenó en esto Al parecer sí Es esto Pero apenas el bebé Se ponga bien Tiene que acudir De inmediato A su médico Al médico veterinario Que ella Oye, los veterinarios En Estados Unidos Son caros Sí, la medicina En general Es costosa Sí, ¿no? Es costosa Y eso me decía La Rosita Que no era tan fácil Sacar una cita Que le habían dado Para tres días O si no Te toca acudir De emergencia Y una emergencia Es mucho más costosa ¿Serio? Claro Porque obviamente Esos ¿Qué hacemos aquí? ¡Vamos! Claro El cirujano estético Plástico De la Pujanca Se va a ir a operar Allá Vamos Vamos Es difícil Pero en este caso De nuestra querida amiga Rosita Obviamente necesitaba una ayuda Era primero de mayo Entonces Sí, imagínate Ahí le fui orientando Cómo poder ayudar a su bebé Para que la cuestión vaya mejorando Así que ya saben Las consultas Siempre es preferible Ver a los pacientes Excepto casos Muy, muy particulares Pero en redes sociales Estamos como Arroba Garras y Huellas En Instagram Que ahorita estamos haciendo Un en vivo Y en Facebook A través de Carolina Benavides Garras y Huellas Ya saben Todo lo que necesiten Para su perrito Gatito Exámenes de laboratorio Rayos X Ecografía Consulta general Consulta de sus cachorritos Ya saben Les podemos ayudar A asesorar Claro que sí Gracias carito Este próximo día martes Estaremos nuevamente contigo Pausa Señoras y señores Regresamos Y regresamos Voy a Alguien que tenga Un cargadorcito Que me prese Tengo 3% de batería 3% Este teléfono Ya no pudiste hacer Más programa Yo creo que ya está Ya Marchó Ha llegado A su fin A su fin Pausa Regresamos Hoy día martes Regresamos No te vayas Gracias carito Chau Esta frecuencia Te escucha Con más frecuencia Con 106 Radio Juego Está en voz Atención Atención Va a fallecer El teléfono Va a fallecer El teléfono A ver vamos rapidito A ver Es que no Ya está Ya está agonizando El teléfono A ver Este Tráfico De que se sorprende Hola Jota Buen día Charly García Que salió de Sweet Generis Ya le Ya le Aún no le pongo Charly García Veamos si es que hay Si es que no ha borrado El pavlito A ver Veamos Ah Bien Bien Vamos Dale Dale Dice Listo Don Charly A ver Otro Buenos días Viteri Ozzy Osbourne De la agrupación Black Sabbath Ozzy Bien A ver Vamos Ozzy Ya vamos Ozzy Ozzy Hay una canción Ozzy Bien Gracias Pablito A ver A ver Doctor Buen día Viteri Los hermanos Liam y Noel Gallagher Salieron de la banda Oasis Saludos Sí pero no hay nada No tengo nada de ellos O sea O sea Pero no tengo nada de Gallagher A ver otro A ver Buenas buenas Peter Peter Gabriel Creo que tocaba en Genesis Peter Gabriel Peter Pedro Gabriel Pedro Gabriel Es Uno de los más famosos Peter Gabriel Vamos Peter Gabriel Angel Slashhammer Slashhammer Por ahí le oí Sting ¿Qué es Sting? Ah Ya pues mueve Ese Peter Gabriel Bien Bien Excelente Atención Que se me acaba la batería Ya murió Acaba de fallecer nuestro celular Y ahora Vamos Vamos a ver Este Hay que tener otro recurso acá Claro Tenemos otro recurso Amigos del Instagram ¿O tienen en el Instagram? Digo no en el Instagram Digo en el Telegram Vamos al Telegram Mis amigos A ver Vamos al Telegram Ya murió Acaba de fallecer el teléfono Es que no, no, no No ha cargado Sting A ver Quienes no tengan Les voy a mandar El enlace Vamos a Telegram Johnny Johnny A ver mi pana Johnny David Grohl De Nirvana Ahora está en Foo Fighters Bien Manden audios También a Amigos del Telegram Hot 106 Radio Fuego Teléfono 099 298 3253 Telegram Foo Fighters A ver Quienes no estén En Telegram Les voy a mandar El enlace Gracias Para que estén Dentro del grupo De Telegram De Hot 106 Radio Fuego A ver Mis panas Del Telegram Ya Ya no escriban Al Whatsapp Porque ya murió El Whatsapp No hay Ya no pude hacer Nada Ya no se puede hacer O si no Escríbame Al Telegram Ya les mando La invitación Para que entren A ver Vamos con Foo Fighters Vamos Vamos A ver otro David Vamos David Está escribiendo David Telegram Telegram Vamos todos Al Telegram Muchachos Pueden mandar Su nota Su nota de voz No No por si acaso Bueno ya pusimos Charlie García De Sweet Generies Es que yo no tengo Encuentro de las en las principales cadenas Supermercados Autoservicios del país Impactando positivamente en la sociedad y el medio ambiente Te das tus pedidos al cero nueve ocho siete cero diecinueve uno ocho cinco A ver Telegram Amigos del Telegram Este Ah no pues es que No es que A ver A ver otro De los que me acuerdo Porque ya se jodió el segmento Yo no tengo Claro Bien Claro Pero por favor El señor Sergio Sacó toque esta canción No hay No sé por qué No hay Dale Mejor esta ya Dale vamos Johnny Gracias a los amigos del Telegram Ah caramba Eso si no me la sabía En serio A ver a ver Ya les voy a poner Eso si no me la sabía Johnny Johnny La gente está loca Johnny Y yo no me atrevo a hablar Voy hundiéndome en silencio En lo más hondo del mar ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para llegar a ti Una cadena Un eslabón ¿Qué debo hacer? No sea tiempo El señor Juan Fernando Velasco Pues Claro ¿De dónde salió el Juan? El Juan El Juan El Juan El futuro presidente Tercer mundo Que aparte Los tercer mundo ¿De dónde salieron? Pues los tercer mundo Espérate Yo sé pues Todos al Telegram Amigos del Telegram Del grupo Es que ya no puedo hacer nada O si no Dígame en mi En mi Telegram Búsqueme en a mí Ahí sí Ahí sí Les mando el enlace Búsqueme en a mí En el Telegram ¿Ya? Vamos Tercer mundo Banda que salió De la agrupación Galapaguitos Y estos monstruos De la música ecuatoriana Estarán Estarán este próximo día Sábado Junto a Michael Erexson Vocalista líder De la banda Duncan Du Este sábado En el CCI Arena Voy a cantar Así El silencio No puedo oír tu voz Yo Tengo La busco en mi canción ¿Qué ves? Te voy a cantar Este sábado Mis secretos Sin decirte nada Sin ninguna explicación Y dice Sin corazón Junto a Michael Erexson Tercer mundo Este día sábado Este sábado Seis de mayo Entradas a la venta En Ticket Show Un evento espectacular Cubierto Un escenario Espectacular Pantallas Sonido Iluminación Para recibir a los Tercer Mundo Y también a Michael Erexson De Duncan Du Este día sábado Compra todas las entradas En Ticket Show Ha llegado la hora ¡Voy! ¡Alejale de ti! A ver, ¿qué dice? Bien, bien, claro ¿Dónde está la Gaby? Vamos a ver Si es que la tema A la Gaby Pues a la Gaby Villalba ¡Oh! Ah, este Ya le voy a poner a la Gaby Otra Antes de que me olvido Claro Las calles me miran Las ganas de gritar Por acá me dicen ver Jorge Villamizar Claro Bien, gracias Jorge Villamizar De vacilos Me recuerda Me estoy acordando Una mezcla De miel A ver, este El color del final De la noche Me pregunta ¿Dónde fui a parar? ¿Dónde estás? Eh, esta es buena Pero lastimosamente No hay música Dios mío Te preguntan por ella Vamos, señoras y señores Peter Cetera Claro Claro, salió de Chicago Peter Cetera Bien, bien A ver, vamos Otros Amigos del Telegram Vamos con el Telegram El día de hoy Juan Esteban Claro Claro Bien Mande mensajes también Si pueden mandar mensajes No hay problema A ver Dicen Claro Este man Sí, sí Verdad es Mientras tanto Nosotros Vamos A recomendarles Que vayan Al mejor sitio De comida mexicana La embajada Del ministerio Ármalo tú mismo Picadas, bandejas, taquillas Sopas, platos fuertes Burritos, tacos Enchiladas, momias, volcanes Chilaquiles El Takanrol República del Salvador Y Suecia El Magri Wimper Y en el Valle de los Lleos Entre Ríos Plaza Pongan ustedes En el Waze En el Maps Y les lleva directamente Al sabor Takanrol Desde las once de la mañana Hasta las ocho de la noche Inspirados en México Hechos en el Ecuador Este señor Pues claro Juanes Salió de la banda Equinosis Claro Equimosis A ver A ver ¿Cuál? Claro De la banda Equimosis A ver Bien 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 Gracias Johnny El grupo está muy bajo el día de hoy Vamos Era mi vida El señor Francisco Pancho Terán Eres Contra día Mi corazón Bien 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 Esta Esta si no me la sabía Como agua Entre mis manos Que manera De Encontrarnos Y empezarnos A querer Negrita Negra mi vida La negrita A ver Este A ver De donde salió John Secara El gran John Secara Bien Esa recomendación Diego Moreno Acá les tengo los nombres Estamos en el Telegram Muchachos Ha fallecido Nuestro celular Ya no se prendea 100% de batería Ya no se volvió a prender Una donación Una donación Hagan una donación Vean Hagan una donación No ya vamos a cambiar Yo creo que Ya devolvemos Gracias Ha llegado a su fin Este teléfono Está bien Yo se calla Era del coro De Gloria Estefan Búsquenme en el Telegram Por favor O si no A ver Veamos A ver Vamos al Twitter Al Instagram Por favor A ver Si es que hay alguien En el Instagram JCViteri106 Vamos con Cerati Al Instagram También manden Gracias Esteban Dice Buenos días Juan Carlos Gustavo Cerati De Sodestero Si es que ya no No se puede Vamos al Instagram Muchachos JCViteri106 Al Instagram Ahí me mandan A ver sus Es que ya Ya ha muerto Ha muerto Ha fallecido Ni como decirles Que ya venga 3319059 Porque tampoco ya tenemos Ya es que ya No utiliza nadie Se produce los teléfonos Claro A ver Este ¿Quién era? Ah Cerati Cerati Vamos con Cerati Don Gustavo Cerati De la banda Nanitos Verdes No mentes Ya Ya Uy lo que se viene Con Gustavo Cerati Señoras y señores La próxima semana Creo que es ¿Qué best? Tanto en mí Rick Allen Ah no Este era de las gracias A ver vamos A ver vamos Dice en año Apoye el link del canal Aceptar Principal Déjame ver ¿Qué otra cosa Puedo hacer Si Olvido Moriré Bueno o sea No hay música O sea la verdad No hay música De Jim Morrison ¿No? Y otro equipo Que era Andrea Andrés Calamaro De los abuelos De la nada Abuelos del silencio Ya le pusimos Chévere Gracias Instagram Estamos con el Instagram JCVT106 Dice Marquito Este Robbie Williams Ya pusimos Detectar Ya pusimos también Justin Timberlake Phil Collins Ya pusimos A ver Chayanne Ya salió Ya pusimos Chayanne Ricardo Valencia Bumburi Ya pusimos Ya pus Ya pus Y otra cosa A ver Otro Déjame ver Sin Olvido Moriré Ay Este ¿Cómo es esta? ¿Cómo es? Caramba Se me fue A ver Joby El enlace Para el Telegram Veamos Que es este ¿Ya? Por todo Vean A ver Ahí está El enlace Enviado El enlace Para el grupo De Telegram Bien 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 Este Dale El señor Manu Chao 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 Mano negra ¿Había de mano negra? 12 de la noche En La Habana 12 de la noche En La Habana 12 de la noche En San Salvador Buena nota Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta La fuego Me gusta Me gusta La fuego Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta A ver Vamos Instagram Gabriela Cueva Uy Es que ese Si no tengo Calimba Salió del OV7 Si es verdad Este Este ¿Cómo es? Que misma Cuenca Este Pero no tengo Pero no tengo Nada Pero acá la tengo Me gusta La lluvia Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Volver Me gustas Me gusta Marihuana Me gustas Me gusta Colombia Este señor Pues quien más Que este señor Este caballero Ah Bueno Esta es la una Y la otra Es Esta por ejemplo Ya El señor Vamos con Rudy Vamos con Merenguito Rudy Pérez Vamos Rudy Pérez Salió del señor Wilfrido Vargas Claro Para eso Si no sabes No Vamos Este Ya Ya se cargó Un poquito A ver Tengo 13% Ya Se cargó 13% Vamos 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 Esta Esta muchacha Era esta A ver Vente A ver Vamos Esta A ver Beyoncé Esta 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 Ha regresado Ha regresado El El Whatsapp Cargué 15 minutos Este 15 minutos Tengo 13% De batería Vamos Ya 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 No Mismo Este Telefone A ver Dice A ver Vamos Pedro Sube El volumen Eso A ver Manden Mensajes Cortos A ver Buenos días El Que quiso Ser Presidente Pues Su amigo Juan Fernando Ya pusimos Dale A ver Ya Borren Los mensajes Para evitarme Sting Ya pusimos Charly García Ya pusimos Este Tito Nieves Claro Tito Nieves Salió De A ver De donde salió Tito Nieves Tito Salió Tito Nieves Salió De Héctor Lavoe Claro Tito Tito Nieves Vamos Tito Nieves A ver Otro Vamos Dice Buenos días No se te oye Charly García Ya pusimos A ver Otro Aporta Aporta Andrés Calamaro Ya pusimos A ver Que más Juanca Buenos días Puede ir ahí Phil Collins Genesis 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 Ya pusimos Phil Collins Andrés Calamaro Ya pusimos A ver Los mismos mensajes Dicen A ver Que tal Juanca Buen día Puede ser Sting De police Ya pusimos A ver Otro Rápido Buenos días Juanca Eric Rubin Eric Rubin Bien Deja ver Si es que tengo Algo de Eric Rubin Eric Rubin Si tengo Cuando mueres Por alguien Dice Eric Rubin Vamos Otro Muy buenos días Viteri Puedes poner Taylor Corey De Los Slim No O Michael Jackson De los Jackson 5 Ya pusimos Michael Jackson Gracias Ñaño Vamos Otro El señor John Cicara Salió Era vocalista Gloria Estefan Y Miami Ya listo Miami Gloria Estefan Gracias A ver Otro Oswald Repetuches A ver Viteri Lauren Hill De los Puchis Lauren Hill De los Puchis Pues Lauren 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 Vamos Vamos A ver otro ¿Qué más, Viteri? Julieta Venegas, que salió de Tijuana, ¿no? ¿En serio eso sí no me sabía? Julieta, Julieta Vamos, limón y sal Doña Julietica Hola, Juanca, buenos días Otra artista que salió de una agrupación Puede ser, no sé si ya dijeron, Talía 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 O puede ser también Paulina Rubio con Mío Ellas salieron de la agrupación Tim Birichel Claro Vamos, Talía y la Pauli Ponle la Pauli, ve No seas malita Ah Ahí está Listo, vamos al Telegram Ya se nos acabó la batería Ya se acabó ¿Qué quieren que haga? A ver, espérate ¿Dónde están los amigos del Telegram? Treinta y cinco mensajes A ver, espérate Es que La Paulina Rubio Dale la Paulina Bien esa, bien Ahí está, amor de mujer Vamos, Eric Clapton Nos dicen Desde el Telegram Les voy a Si ustedes desean Les voy a mandar el A ver, el ¿Dónde está el grupo? Ya, a ver Debe ser este, ¿no es cierto? Copiar y les mando por si acaso Si es que quieren El grupo, ¿ya? Ahí está A ver, vamos Ana Ana Torroja Aneta Torroja Vamos, Ana Vamos, Ana Torroja Junto a Miguel Bosé Hay corazones Le, 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 le A ver, este ¿Dónde, dónde hay? Hay corazones plagados de estrellas Enamorando a las noches más bellas A ver, ya les estoy mandando el grupo, ¿no? Este Andrés Calamaro De los abuelos de la naranja Y de los años Jim Morrison No tienen ni una canción De Jim Morrison El grupo de Telegram Para comentar Vágale, papá Ahí está el grupo Creo que es ese, ¿no? A ver, este Ando sin batería Por Dios Eddie Herrera Salió de Wilfrido Vargas Vamos, Eddie Herrera Eddie Herrera Salió de Wilfrido Vargas Dale Eso Eso les gusta Stevie Wingwood ¿De dónde salió Stevie Wingwood? Ay, que se me fue Stevie Wingwood Eddie Crimm también, perdón Sí, sí, sí Pero, 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 me olviden Ah Vamos con Stevie Wingwood La vida Ah Stevie Wingwood ¿Quién también serán de decir Stevie Wingard La banda Krim A ver Listo, vamos con el Telegram Señoras y señores, vamos a dejarle Cargar un poquito ya Ya se bajó a 1% ¡Qué barbaridad! A ver A ver amigos del Telegram Vamos, ¿qué dicen? Stevie Wingard También Dan Sigh Salió de Miss Fist Vamos, otro A ver A ver, vamos con el Instagram JC Viteri 106 Instagram A ver Vamos con Don Willy Colón Fania All Star Y Pana pues De Don Héctor A ver, otro A ver Este A ver otro Del grupo de los librillos Claro A ver Salió de la faña Willy Colón Este está bueno Salió de la faña Cantidad que salieron de la faña Claro También de la faña All Star Doña Celia Cruz Claro Y salieron de la faña Fania All Star Así les hacía yo en la discoteca Abraham Así les tenía yo en la discoteca cuando ponía De la gente De la gente ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! Claudia dijeron No se olviden La mejor comida En Limar Sobre todo En Cangrejos José Capitán Cangrejo Te atiende todos los días Miércoles Dos por uno en Conchas Miércoles Concha Tu madre No, Concha Miércoles de Conchas Conchas Sabrosas Dos por uno La luz La floresta La fresura El sabor Hablan de nosotros Los mejores combos de cangrejos El cangrejito El rey de los cangrejos José el Capitán Cangrejo ¡Espectacular! De miércoles a domingo ¡Ay, no hay que llorar! ¡Qué hora, Sobs! A ver, este Cheo Feliciano También salió ¡Ah! Cheo Cheo Póngale Cheo Feliciano También de De la Fania All Star ¡Vaya! ¡Bueno! Rato Ahí está, bueno Cheo Feliciano Y otro De de la Fania También El Jefe ¡Claro! El Jefe ¿Sí o no? Mientras hacen Están en la tertulia afuera Que se les Les oigo absolutamente Todo Bien está A ver, otro A ver, vamos al Instagram Solicitudes ¡Uy! Cantidades Gracias, amigos Robbie Draco Rosa También ya le pusimos Del repertorio ¡Claro! Muy bien ¡Ay, qué buena canción! ¡A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas Vamos con Steve Perry De Journey ¡Claro! Gracias, Instagram ¿Quién me mandó esto? Mauricio Gracias, Mauricio ¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! Gracias Salió De Journey Ahora A Abel Pineda O sea Obvio no se le parece Nada Señor Pineda No se le parece Absolutamente Nada Pero Si es bueno También Abel Sí Si es bueno Ahora El nuevo vocalista De Journey Bueno, desde hace muchos años atrás ¿No? Hace unos 15 años Aproximadamente Bien Bien lo hace Bien lo hace El señor Abel Pineda Filipino Espectacular Espectacular A ver Gracias a Mauricio Por la sugerencia Dice A ver Otros A ver Vamos al Telegram ¿Qué dicen? De Pero por supuesto Vamos a poner Buena canción Gracias Steve Perry El señor David Lee Rose Desde Van Halen Con amor ¡Gracias! 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 Haciendo maromas para que salga el programa el día de hoy Hoy nos hemos valido del Telegram Hemos valido del Instagram A ver Qué buena, buena canción esta, a ver Vamos, Gloria Estefan Doña Gloria Estefan de Miami Soul Machine Este es buen tema, Rob Thomas De la banda Matchbox 20 Pero esta es la mejor canción de Rob Thomas junto a Santana De Matchbox 20 Bien, qué bestial, qué maravilla A ver Ay, antes que probé Este Este man pues Claro Harry Styles ¿Cierto es? Harry Styles salió de qué banda salió Por aquí me dijeron Darren Hayes También de Savage Garden Darren Hayes Pero este Harry Styles No sé de qué banda salió Pero sí salió de alguna banda Claro Darren Hayes Savage Garden Claro Gracias Bien, ve Qué barbaridad Buena canción era esta Insaciable Claro, dice Carlos Tevez salió del Manchester Y se hizo cantante Cantante de De Cumbia Villera Claro No, todavía no veo Me están preguntando No, todavía no veo A ver, vamos A ver, los últimos mensajes A través de el Whatsapp Que ya se cargó 5% 5% se cargó Vamos con los últimos mensajes A ver, desde aquí abajo Vamos desde los primeros Ya no han de estar repetidos Pilas, mija No sé si dijeron Chayam Ya está Chayam A ver, otro Trouble Lindsay Buckingham Ex-Flywood Mac Lindsay Buckingham Bien, ve Bien ese, Wambra Pero ya no hay Por qué aborrar Ya, Lindsay Buckingham Countdown Era la canción Pero ya no hay Ya aborrar Canción que no le gusta Al Pablito Levor Vayan a quejarse Con el Pablo Ya Michael salió de One Bien Es, ese George Michael Bien, Wambra Bien George Michael Dale, a ver George Michael Fade Adelanta David Lee Roddy está A ver Audios Juan Carlos Juan Carlos Muy buenas Muy buenos Buenos días Perdón que me explice De la siguiente manera Pero es una estupidez Así Es una estupidez ¿Qué pasó? Acabo de salir de la luz Tomé la galoplaza Hacia el labrador Todo cerrado No hay por dónde circular Y me acabo de hacer De la luz A la Gaspar de Villaruel 45 minutos Aplausos Qué barbaridad A ver, vamos Otro Audios Camila Cabello La Camila Cabello Salió de Fifth Harmony Juanes Ya está A ver otro Oye, Viteri Juan Fernando Velasco Pues no salió De este mundo Claro Ya le puse George Michael Vamos con los Vamos, John Fogarty Vamos, John Fogarty De Credence A ver, audios A ver, audios Audios, audios, audios Vamos No, vamos No, vamos Vamos, Vicentico Los auténticos No es que ha salido No, no es que ha salido Sino que tiene una carrera Totalmente aparte de los fabulosos Con y él, ¿no, Vicentico? La majestad que el sol A ver, otro El pequeño guerrero va pasando Recorriendo el reino que domina Pobre del que cae al prisionero Hoy no habrá perdón para su vida Es el tiburón que va buscando Es el tiburón que nunca duerme Es el tiburón que va acechando Ahí está Lintain Buckingham Es el Luis Tomilson y Harry Stahl De One Direction Ahí está, ahí está Ahí está Bien, ahí está Gracias Super gringos El Pancho Terán salió del contradía Así que mándese una Ya le pusimos Panchito Terán A ver, otro Me dice Victorito Guanaco De Sudacaya Cosas ecuatorianas A ver, otro Que me voy A ver, el John Fogarty ya pusimos A ver, otro Dice por acá Maestro JC Celia Cruz De la Sonora Matancera De la Fania también De la Sonora y de la Fania A ver, otro George Michael De One Ya, listo A ver, vamos con los amigos del Telegram Dice ¿Qué tal Viteri? ¿Habría De hacer un repaso de todos los que salieron de la Fania de All Stars? Claro Ahí está A ver, este ¿Qué más tengo? Cuarenta A ver, mis páginas Harry Styles de One Direction Harry Styles de One Direction Charlie DJ Charlie Charlie Peter Gabriel de Genesis Quédate media hora más No hay chance Tengo que trabajar A ver, mensaje de voz Mío, no De voz A ver Pilas Viteri Glenn Frey Salió de Eagles Glenn Frey ¡Claro! ¡Bien, esa vez! De los Eagles De Here is On ¡Claro! ¡Bien, está bien, Wambra! ¡Bien, longo! ¡Estoy olvidado de decirles longos! ¡Bien, longo! A ver ¡Ocho, longo! A ver ¡Longo! Juan Carlos, buen día Póngasela de Fermín De que era de Contrón Machete Póngase la canción de Puto ahí Ponga ahí Pilas de ahí A ver, este ¿Y qué tiene que ver Bon Jovi? John Bon Jovi Salió de Sale, sale aquí Sale aquí Ya puse Sting A ver Juan Carlos Viteri Lo nuestro Gustavo Velázquez ¡Claro! Estaba en Don Medardo Sí, que pone mi chonera linda ¡Claro, chonera! ¡Claro, es la chonera linda! A ver, otro A ver, ¿qué dice por acá? ¡Buenos días, Viteri! ¡Hola! De Ole Ole, Marta Sánchez Martita Sánchez Pues claro Marta Sánchez La chica Ye Ye La única canción que ha dejado el Pablito No te quieres enterar Dios mío, este Pablo Cómo ha ido a gozar la música No te quiero de verdad Robi Draco salió No te quieres enterar ¿Quién te manda a gozar la música, Pablo? A ver, otro ¿Qué dice amigo Viteri? Glenn Danzig de los Missis Glenn Danzig de los Missis Listo Nos vamos, señoras y señores Vamos al Instagram Rapidito Rapidol Gracias a Ricardo Valencia Dice Paulino Rubio ¿Salió de Timbiriche? Sí, correcto A ver, otro Son de 500 solicitudes De mensajes En el Instagram JC Viteri 106 A ver, el último Vamos Marco Antonio Solís Salió de los Bukis Qué buena Buena nota Nos vamos, señoras y señores Parte final Señoras y señores Parte final Nos vamos Hasta el día de mañana Día miércoles Por fin Es miércoles Ay, qué señor Nos vamos Gracias a agua mineral Sane, Sane, Sane San Felipe Desde 1928 Productos amigables con el medio ambiente Disfruta de una experiencia de hidratación consciente Y responsable en cada sorba Encuéntralas en las principales cadenas, supermercados, autoservicios del país Agua San Felipe impactando positivamente en la sociedad y el medio ambiente Haz tus pedidos al 0987-019-185 Gracias al TACANROL República del Salvador y Suecia El Magri Wimper Y en el Valle de los Chillos Entre Ríos Plaza Ustedes ponen ahí Quieren dirigirse al Valle de los Chillos Ponenla en el Google En el Maps TACANROL Valle de los Chillos Y te lleva directamente Así que para ni perderse Picadas, bandejas, taquizas, sopas, platos, fuertes, momias, volcanes, chilaquiles Desde las once de la mañana hasta las ocho de la noche Inspirados en México Hechos en el Ecuador Gracias a José Capitán Cangrejo La frescura hablan por nosotros Los mejores cangrejos escritos de miércoles a domingo La luz cumbaya, la floresta, Juan Guiltagua y San Rafael Los únicos cangrejos que se parecen a su dueño Mañana miércoles dos por uno en Conchas Gracias a Michael Erection Tercer Mundo Este día sábado Arena Arena CCI Compra tus entradas en Ticket Show Señoras y señores Pórtese bien, pórtese bonito Nos vamos Hasta el día de mañana Ojalá que ya esté cargado Voy a buscar otro celular Porque ya este ya no Ya agoto ya Ya ha fallecido ¿Cuántos celulares voy gastando ya como tres celulares en pandemia? Tres celulares en dos años No me aguante el celular Ya no, ya no ¿Qué le vamos a hacer? Ah Hoy Hay Copa Libertadores Señoras y señores Que le vaya bien a Lauquitas Hoy Copa Libertadores Señoras y señores Hoy está en 34 minutos Juega Barcelona El Osasuna El Osasuna Este, ¿Quién más voy a ver? Sí, sí, buenos partidos ahí Déjame ver la lista Barcelona Osasuna Real Sociedad Real Madrid Hoy Sociedad Deportiva Se enfrenta con el New Blanc Se enfrenta con el New Blanc En Brasil Con ustedes a través de 106 El día de mañana Chao Parará Parará Yo vivo en mi mundo El Osasuna 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 Gracias.